El fenómeno del veranillo de San Juan se presenta con mayor frecuencia del 24 de junio en adelante. Sin embargo, el aumento de los vientos alicios puede generar que se adelante para mediados de mes. Estamos en un año especial, un año con efecto El Niño. Entonces es muy lógico que este veranillo de este año que se pronostique más extenso en el tiempo, o sea que dure más de cinco o seis días, es en la vertiente del Pacífico. Entonces afecta a los cultivos en la vertiente del Pacífico. Más que todo y fuertemente los cultivos en Guanacaste, y este año pues estamos hablando de cultivos que van a ser afectados en el oeste del Valle Central, especialmente el café en la zona de Grecia, Naranjo, Palmares, por ejemplo, también en Atenas y pues también en los barrios del sur de San José. El déficit hídrico por más de cinco días puede generar pérdida en las cosechas de café y frijol en el país. Va a ser que la producción va a bajar, va a bajar tanto en cantidad de producto como en calidad de los productos para que se ofrezcan en los mercados. Un alargamiento del veranillo, los niveles friáticos bajan enormemente. ¿Qué ocasiona esto? Bueno, que los productores no podrían utilizar agua de riego, porque no habría agua para regar. Y otra cosa importante, es el efecto fuerte que se daría en el periodo de verano. Los siguientes veranillos se presentarán en el mes de julio y agosto del presente año.